Lo hiciste mujer, ¿por qué no hiciste? Acabaste el amor que te ofrecí No veo el motivo de tu depresión Hoy vivo en un tormento de dedica y desamor Atrás quedaron los bellos recuerdos Vivimos en un mundo de ilusiones El consuelo y la razón de mi existencia Tres rosas que nacieron del fruto de nuestro amor Borracho me la pasé en las cantinas Buscando un alivio a mi enfermo corazón Eres linda mujer encantadora Y es demasiada tarde para darte el perdón Borracho me la pasé en las cantinas Buscando un alivio a mi enfermo corazón Eres linda mujer encantadora Y es demasiada tarde para darte el perdón Los mundiales de Ramón Reyes Con amor Borracho me la pasé en las cantinas Buscando un alivio a mi enfermo corazón Eres linda mujer encantadora Y es demasiada tarde para darte el perdón Cristian, Andri y Randy y los hijos de Ramón Los mundiales y amor y llanto Padilla Borracho me la pasé en las cantinas Borracho me la pasé en las cantinas Buscando un alivio a mi enfermo corazón Eres linda mujer encantadora Y es demasiada tarde para darte el perdón Buscando un alivio a mi enfermo corazón Gracias.